Ya, dice la vieja mía, que amarren su gallina, que su gallo anda suelta. Es tu novia que me llama, cuando quiere fuego. Cuando te tiras se mire en madrugas, sabiendo que eres loco no corría na. Y yo que soy loco con las varas y papas, seguro que la voy a matar. Ella tiene a su marido que la consuela, la lleva y la busca a la escuela. A perro tu tacharique conmigo el que ya fue de vida yo. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Fina que me gusta una joderera, siempre estoy en mon candela. Así que baque a tu jeba. Que a este ronco le persa la billetera. Pla, pla, que yo nunca me llamaba, cuando quiere fuego. Es tu jeba que me llama, pa' que la monte en el avión. Es tu novia que me llama, cuando quiere fuego. Es tu jeba que me llama, pa' que la monte en el avión. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau